Muy buenas a todos carajillos, esto es un video de Plantas vs Zombies Garden Warfare Y ahora si, lo prometido es deuda, y yo prometo y muchas cosas, y tengo muchas deuda Nah, no se crean, ahora si les voy a traer el abriendo sobres de Sombo Dome, de la nueva actualización de Plantas vs Zombies Garden Warfare Y perdón si no les pude haber traído video estos días, pero no estaba, fui de vacaciones Me fui a Guanajuato y a Pénjamo Y me voy a decir, ¿pero grabaste vlog? No, ¿por qué? Porque no había nada interesante Ya que grabar, o las momias, pero muy bien momias, no, ni siquiera sé, no vale la pena No vale la pena grabarlas, me dio vergüenza y borre todo Bueno, ahora si, primero, el plato leve es eso que me acabo de grabar Wey, típico plato leve, ahora si vamos a abrir los nuevos sobres Bien, contiene artículos y consumibles de Sombo Dome, contiene nuevos artículos y muchas posibilidades de incluir una pieza de personajes, una mejora de arma y el nuevo es un artículo super real Pero eso significa que en todo lo que se acabó en esta nueva actualización, nada más va a estar en ese sobre, ninguna en otra ¿Quieres comprar este sobre? ¿Lo queremos comprar? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Me lo gastan otra cosa? Sí, yo sí Voy a cerrar los ojos No, Diego, que tocó, que tocó, que tocó, que tocó, que tocó Tocó El de este soldado Una, wey, wey, típico vaquero Este es como un arma de De tiburón, ¿no? Sí Me dieron un calamar Sombrero, calamar Típico sombrero, corona de traje Trajes Me voy Autos revivir por 5 Ah, si vale la pena Salto de cosquillas al héroe Pinchos elegantes Y cuantos blancos Ah, me tocaron cosas buenas Me tocaron cosas buenas Si vale la pena gastar A ver, vamos a ver El otro, el otro Último, 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 último Oh Oh, oh, oh Me dieron una del arma de zombies Del Asgard Y del ingeniero Típico podador Gafas de sol casi extraterrestres Ay, güey Son los Google Maps O como Google Flash Reintentar de equipos Bueno, esto que le agrega Oh, monstruo marino Oh, el monstruo del lago Neck Es estado Rueda solar ¿Qué son esas? Ah, son llantas Con gizoles Oh Sombrero de bufón Gafas de piloto Ay, güey Traelo, sí, traelo, traelo Pues lo traje aquí No tengo internet Por eso no puedo traer ningún video No puedo estar comunicado No tengo internet Ah, no, pero Yo sí internet Y no Bueno, espero que te gustó Mañana lunes Les voy a desear con todo Hacía full Puro video Creo que mañana Les voy a traer Dos videos Para recompensar Dos videos Hasta que hice Las vacaciones Y ya después Hasta que se acabe Y después Porque no es que No se mueve Vacaciones Les iba a grabar Un nuevo mapa Pero Deja de la partida Y que no más seamos dos Que se sale uno Y aparecía esperando A estos jugadores Y ya no se pudo Ya no me puede traer Bueno, hasta que les dejo Este video Y dejen su like Si les gustó A ver Para los que me lo pidieron Dejen su like Y dejen su like Ayuda mucho Suscríbanse Y perdón Si no puede traer videos Pero Mañana Algunas cosas A pesar Si Pa, pa, pa Pa, pa Izquierda Derecha Izquierda 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 Y a la derecha Pongo un video A la izquierda Y a la derecha Si Bueno, por favor Si te ha gustado Nos vemos Hasta la siguiente Bye